Volver a tener un puente seguro con su estructura mejorada y además una buena y clara señalética es sinónimo de alegría para los usuarios del sector Pumalal. Es por eso que el alcalde Ricardo Jaramillo Calindo, acompañado por el concejal Aurelio Llanos y vecinos del sector, realizaron una visita al lugar, destacando la gestión hecha por Pedro Martínez, quien informó de la necesidad de una buena reparación a la Dirección de Vialidad de la Araucanía. Estoy muy contento porque el puente además es seguro, porque aparentemente cuando se veía malo faltaba un tablón, se soltaba, pero en la reparación que hicieron, repararon las vigas de abajo, pusieron fierro, vigas, lo complementaron todo el trabajo, no solamente la cubierta que veían los vecinos, así que estamos muy contentos, además la señalética que se puso se ve de lejos, en la noche este puente a veces nos asustaba, estamos muy contentos. Estoy muy contento de acompañar al alcalde acá en el sector Pumalal, viendo esta obra de lo que es el puente, que tanto necesita a los vecinos de este sector, la verdad que nos alegra y nos da mucha satisfacción saber de que el trabajo que se está haciendo en comunidad, junto al alcalde Ricardo Jaramillo, está trayendo bastantes frutos y eso es importante en realidad avanzar y seguir avanzando con la necesidad de nuestros vecinos acá de Pumalal. Bueno, estamos acá en el puente Pumalal con vecinos del sector Pumalal, quienes el 30 de enero del año 2024 hicieron un reclamo a nuestro gestor territorial, don Pedro Martínez, quien le dimos las instrucciones de generar las acciones y las gestiones, a nombre mío, en vialidad para poder gestionar la reparación de este puente, junto con la señalética, porque era imperioso poder mejorarlo. Gracias a Dios las gestiones fueron fructíferas y hoy día tenemos a contar de marzo este puente reparado y en condiciones para ser usado. Así que estamos acá con algunos vecinos que usan diariamente este puente, quienes han manifestado su contento por obviamente tener un lugar donde pasar, un puente donde pasar, donde los tablones están buenos, hay seguridad y obviamente les mejora su calidad de vida. Dejando atrás la preocupación y la inseguridad, los vecinos del sector y usuarios de este camino rural ahora transitan más tranquilos al tener un puente reparado con señalética y que resista sin problemas el tráfico vehicular. Gracias. 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 Gracias.